El centro de tu iglesia es Jesús Yo me veo desde aquí muy hermosos Les veo, se reflejan sus rostros, el gozo, la alegría y la felicidad que solamente el Señor da Voy a decirles algo que ustedes ya saben ¿Saben ustedes que dentro de este lugar hay cosas que son imitables? El predicar se puede imitar El cantar se puede imitar Cuidado La devoción se puede imitar Pero la unción de Dios es inimitable Y sabes lo que aquí se está sintiendo y lo que está produciendo y generando en el ambiente Tengo que decirte que no es emoción, es la unción de Dios Que es encontrar nuestro marido Un saludo para todos en el nombre del Señor Decirle que, bueno, yo me siento muy gozoso Me siento, desde el primer momento que he entrado en este lugar Me siento muy a gusto Y me siento Voy a decirlo, ¿vale? Porque el Espíritu Santo decíamos que está aquí y Él es testigo Me siento como en mi casa Amén Amén Yo no sé si la hora es mi avanzada Que bien Ya verán como de aquí media hora Ya no me van a dar tanta confianza Porque soy como aquellos No sé si ustedes Algunos de los ancianos Pues seguramente sí Mi padre tenía una furgoneta que era una Ebro Hace años que era motor Perkins ¿Se acuerdan de esa furgoneta? Era de esa que iba un poquito a poco Que iban de 60 Pasaban a 80 Pero que cuando se calentaba, hijo mío Pues yo soy así ¿Vale? Bueno, voy a tratar de no serles muy canso De no serles de agravio Y si ustedes me lo permiten Desde este lugar Desde el respeto y la admiración Quisiera compartirles en máximo 30 minutos 35, 40 como mucho Si ustedes me lo permiten Y ve con que la cosa va bien Compartirles una palabra Que ha brotado en mi corazón ¿Vale? Últimamente Pues El Choni es el famosillo Él es el que tiene CDs Y de vez en cuando Pues me llama y Y yo lo acompaño Y Él lo sabe Que no acostumbro a compartir El tema que en esta tarde Les voy a predicar Es un tema que yo he compartido En ocasiones En la iglesia Cuando he estado pastoreando Y que He compartido de forma muy puntual Si no recuerdo yo así Creo que un par de veces He compartido solamente este tema De visita Posiblemente hoy sea la segunda o la tercera vez Que voy a compartir esta palabra Digo esto no porque sea un mensaje así En mi especial No te va Es un tema Doctrinal Con aplicación pastoral Pero que yo Si no me siento en el lugar Cómodo No me atrevo a compartir estos temas Y yo aquí estoy viendo Tanta atención Y esas miradas penetrantes Y esos ojos castaños Que ustedes tienen Les puedo leer la mirada Diciendo Tengo hambre y quiero pan Y saben Hay un texto en la palabra Que quisiera aplicarlo hoy Dice Que Dios da semilla Al que siembra Y da pan Al que tiene hambre Vamos a leer la palabra Y ya sin más demora Quisiera entrar a compartir Es una palabra Ya les digo Con mucha sencillez Ustedes aquí tienen Un potencial muy fuerte Potencial ministerial Que encoge el corazón Y sé que ustedes Están bien servidos Amén Pero quisiera que en esta tarde Verdad Ustedes también recibieran Pues eso Este mensaje sencillo De un ministerio De Pues eso De la otra parte de España Que hace De De la edad El que tenga vida Lo va Va a abrirla conmigo La escritura se encuentra En la epístola de los Efesios Capítulo 1 Y versículo 19 Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Voy a darles Otra oportunidad Digo que vamos a leer La Santa Escritura En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Aunque tú veas ahora Que quizás el texto Es así un poquito Como transversado Yo voy a ser muy sencillo A la hora de compartir Dice así Y cuál La super Eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos en él Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resultándole De entre los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales Que Dios bendiga Su palabra Y corre Y sea glorificada En esta tarde Quisiera antes de comenzar Volver a leer este texto En una versión Más actualizada Es la versión De la palabra de Dios Para todos A mí me va a ser Mucho más sencillo Si leo este texto Dice así Entenderán Y así verán también Lo grande Que es el poder Que Dios da A los que creen en él Es el mismo Gran poder Con el que Dios Padre Resucitó a Cristo De entre los muertos Y le dio el derecho De sentarse a su lado En el reino De los cielos Amén El texto decía Y cual la supereminente Grandeza Del poder De Dios Con nosotros Los que creemos En él Es el mismo Poder Que actuó En Cristo Resucitándole De entre los muertos Y sentándole A la diestra Del Dios Padre Puedes ahí Alzar tu mano Y para el cielo Puedes dar Un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Quisiera abrir este tema De una forma Así peculiar Voy a abrir Este tema Exponiendo Unos interrogantes Y formulando Una pregunta En el auditorio No una pregunta Para que ustedes Me contesten Mucho menos Sino Para facilitarme A mi mismo La traducción Y la expresión De la palabra De lo que en esta tarde Quisiera impartir En este lugar Amén La pregunta Es simple Pero van ustedes A ver Que tiene un grande peso Y una profundidad Tremenda La pregunta Es la siguiente Atención La pregunta Es la siguiente Jesús Resucitó O fue Resucitado Se levantó De entre los muertos Por su propia Fuerza Energía Poder O fue Levantado Si respondemos A esta pregunta Bajo opiniones Propias Conceptos Y tesis Propios Seguramente Que algunos Vamos a acertar Y otros Nos vamos A descartilar Así que lo mejor Es que Emprendamos Esta palabra Contestando Esta pregunta Ciniéndonos A la revelación De la verdad Escritural De la palabra Si no Creo que en este lugar No se debe impartir Tu verdad Ni mi verdad Aquí lo que debe prevalecer Es su verdad La palabra es muy clara Muy explícita Efesios 1 10 Y 9 Acabamos de leer La escritura Dice Resucitándole De entre los muertos Hechos capítulo 10 Verso 40 Dice la santa escritura Y el Dios Padre Lo levantó De entre los muertos Epístola de los Romanos Capítulo 8 Verso 4 Dice la escritura Y el Espíritu Lo resucitó De entre los muertos Luego Pepeons Estás diciendo En esta tarde Que Jesús No resucitó Sino que fue Resucitado Si no lo digo yo Lo dice la santa escritura La palabra Del Señor Si lo hiciera Yo te permitiría Que esto lo pusieras En tela de juicio Pero cuando Dios habla Es una sentencia Y su palabra dice Que él ha sido Resucitado Ahora atención Así como la palabra Enseña Que Jesús No ha resucitado Sino que ha sido Resucitado Esto te va a costar También la palabra De Dios Revela y enseña Que Jesús Durante su ministerio Terrenal en la tierra Dejó demostrado Con evidencias Y pruebas Indubitables De que él Tenía Todo poder Toda autoridad Sobre la muerte Y sobre la resurrección Ha llegado Jesús A la aldea Benahí ¿Vosotros sabéis de esto? Una pobre viuda Llora desconsolada Porque su único hijo Ha muerto Jesús Ha detenido El cortejo Cúnebre Se ha acercado A aquel lugar Ha puesto su mano Sobre el pérdido Y ha lanzado La palabra De vida No sé No sé La palabra Que te lanzó La circunstancia No sé La palabra Que te lanzó El lugar deprimente En el que te encuentras Y quizás Se está produciendo Muerte Pero tengo Que decirte Que él Tiene una palabra De vida Para ti Y deteniendo El cortejo Cúnebre Puso su mano Sobre el pérdido Y dijo Mancebo A ti Te digo Levántate Y el que estaba muerto Volvió a la vida Hay alguien aquí Que pueda decir Amén Ha llegado Jesús a Betania Cuatro días Hace que ha muerto Su amigo Názar Jesús Se ha puesto Frente al sepulcro Porque Jesús No es de los que Dan la espalda El problema Jesús Mira el problema Claro Claro Y mirando El sepulcro Por el nombre Lo ha identificado Y le ha dicho Lázaro A ti te digo Sal fuera Y el que estaba muerto Ha vuelto A la vida Tres Ha llegado Jesús A Capernaum La casa De Jairo Hermanos Es un drama Su niña De doce años Ha muerto Pero bendito Sea él Que es capaz De endulzar Los dramas Más trágicos Cuando él entra Por la puerta De la vida Y entrando En la agenda Ha tomado La mano De aquella muchacha Y ha dicho Talita conmigo Niña A ti te digo Levántate Y la que estaba muerta Ha regresado A la vida Jesús demuestra Tener poder Sobre la muerte Y eso La iglesia del centro Nos hace gritar Amén Voy a volverte A dar una nueva oportunidad Pero no Que a tus comores Digo que Jesús Nos demuestra Que él tiene Poder Sobre la muerte Amén Pero sabéis Que es lo que Más me agrada Que es que Él también Demostró Tener poder Y autoridad Sobre la resurrección Esto es tremendo Ha dicho Jesús No se lo digáis Nadia En tres días Ellos destruirán Este templo Hablando de su cuerpo Pero el ha dicho En tres días Yo lo volveré A edificar Amén Bonita Las victorias En secreto Los aplausos En privado Tú y Dios Sí Adiós En tres días Volveré a edificar este templo. Juan, capítulo 10. Yo tengo que ir aquí dándole marcha porque si no... Claro que me van dando confianza y después lo van a lamentar. ¿Cuántos se están sintiendo en esta tarde la rica presencia del suertador? Ay, no me conformo. ¿Qué estatuera? Puedes tocarlo en el hombro así, despejarlo un poquito y te pierdes. ¡Prepárate! ¡Porque el subio del cielo pierde su repudida! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡No creo, no creo, no creo, no creo, no creo! Juan, capítulo 10. Dice Jesús, Jesús, a mí nadie me quita la vida, ¿qué dices Jesús? A mí nadie me quita la vida, tengo poder para entregar mi vida, atención, pero así como tengo poder para entregar mi vida, también tengo poder para volverla a tomar y a resumirla. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuántos están aquí? ¡Recapitulamos! ¿Estás diciendo que Jesús fue resucitado? ¡Sí! Efesios 1, 19, Hechos, capítulo 10, verso 40, Epístola de los Romanos 8, verso 4, ¡sí! Pero al mismo tiempo estás diciendo, Pepe, que Él tiene un poder para resucitar, ¡sí! A mí nadie me quita la vida, ahí va. Luego la pregunta del millón es esta. Si Jesús puede resucitar por su propia fuerza y energía, ¿por qué entonces fue resucitado? Él puede, sí, entonces si Él puede, ¿por qué así va a resucitado? Fijaos, Jesús ha descendido del cielo a la tierra, lo voy a ir, si veis que tengo así un poquito de paros, es porque tengo que ir comprimiendo todo este tema, ¿vale? Y me cuesta un poquito, me cuesta más comprimir que expresar. Jesús ha descendido del cielo a la tierra con un propósito en fin. Dar cumplimiento al plan de salvación. El plan de salvación es un plan trazado por la clina deidad en la eternidad. Y Jesús ha descendido para darle cumplimiento. Esa es el propósito en fin de Jesucristo en la tierra. La epístola de los hebreos viene a mi mente, no recuerdo ahora exactamente el capítulo y el verso. Pero sí recuerdo que hay una conversación en la eternidad, entre el verbo y el Padre, donde se expresa este tema. El verbo Jesús le ha dicho el Padre. Padre, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Sacrificio y holocausto a ti, Padre, no te agraparon. Y ahora dice Jesús. Mas tú, Padre, me preparaste su cuerpo, y dice Jesús. Y a ese plan, a ese plan estratégico, dije yo, sí, haz tu voluntad. Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús dice, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el cual me envió. Escena dramática del Getsemaní. Sudor como gotas de sangre, conversación privada entre un hijo herido y un Padre que lamenta en el cielo. El Hijo le ha dicho, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, ¿qué estás diciendo? Estoy tratándote de decir de que Jesús, en el instante en el que ha descendido del cielo a la tierra, lo ha venido con un propósito. El propósito es nacer sometido a la voluntad. Quiero aménes. Nacer sometido a la voluntad. Vivir sometido a la voluntad. Morir sometido a la voluntad. Ahí va. Y resucitar. Sometido a la voluntad. Morir. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Él puede, pero sin embargo es resucitado. ¿Cómo lo explicas? Tras la muerte de Cristo, el cuerpo inerte de Cristo ha sido puesto dentro del sepulcro. Ahí, en el frío sepulcro, en la oscuridad y en la soledad del sepulcro. Jesús por tres días ha estado en las entrañas mismo de la muerte. Y estando en aquel lugar, el cuerpo de Cristo está inerte. Él no se levanta por su propia fuerza. ¿Me dejáis tomar vuestra voz por un minuto? ¡Amén! Le preguntaría yo, en representación de la iglesia del centro. Jesús, estás en el sepulcro, sí. Jesús, está oscuro el sepulcro, sí. Ahí va la pregunta. Jesús, ¿tú puedes resucitar? Jesús nos contestaría, sí que puedo. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Jesús entonces, si tú puedes, ¿por qué no resucito? Y él contesta diciendo, claro que puedo. Si pego un golpe de pecho, no hay muerte que me sujete. Ni losa que me impida salir. Ni pedido romano que me aprece. Si pego un golpe de pecho, me levanto y no hay quien me sujete. Entonces, Jesús, ¿por qué no te levantas y dices, Bebe, dile a la iglesia del centro, que aunque puedo resucitar, prefiero hacer las cosas sometido a su voluntad? ¿Qué? Sobretido en la obediencia. ¿Qué? Sujeito a su mandato. No te pierdo. ¿Estás ahí? Sí. Jesús ha estado lanzando un mensaje con su postura en el sepulcro. Estaba diciendo al cielo, Padre, si soy culpable, no me saques de este lugar. Si no he terminado con la encomienda que tú me mandaste, me dejas aquí en el seor. Pero, dice Jesús, pero, Bebe, yo sé que si he sido fiel, que si he cumplido con el propósito encomendado, que si he terminado con el plan que Él me mandó en la eternidad, sé que mi espera tendrá valor, porque Él, si me sujeto a su voluntad, Él me levantará, Él me justificará, y Él me sacará de este lugar. Y dice mi Biblia, Libro de los Hechos, quiero ahora sí que quiero un aplauso fuerte, dice mi Biblia, y el Dios Padre. ¿Quién? ¿Quién? Los ángeles, Miguel, Gabriel, el Dios Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Puedo? Claro que puedo, pero me sujeto a tu voluntad. Me someto en obediencia tu palabra y espero en ti. Si he estado en el lugar que en el día está, si me he mantenido mi internaz y he sido fiel y he cumplido el propósito, tú me levantarás. No sé. ¿Puedo decirte algo? Sí. No sé si te encuentras en medio del ojo del huracán de las críticas. no sé si levantaron falsos testimonios, acusaciones sin corroborar. No sé si te encuentras señalado de forma injusta, pero escucha bien esta palabra. No te se ocurra tomar la justicia por tu propia cuenta. escucha la palabra de Jehová. Perdonar, pero no tengo otra expresión. No lo desentierres en la hecha de guerra. No quieras defender la causa por tu propia fuerte atención. Descansa en el silencio de la oscuridad de su obediencia. ¡Suscríbete! ¡Sobedido a su voluntad! Si eres culpable, él no sacará luz. Si eres el causante del delito, él asuntirá un potente tratará y te disciplinará. No hay más esta palabra, pero si eres inocente, si encima hay culpabilidad, él te levantará, él te defenderá, él peleará por ti. ¡Él! ¡Vive! 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 Yo estoy sintiendo una gloria de Dios por el gozo. ¡Amén! Al que está a tu lado, dile, si esperas en Dios, Él siempre te dignificará. ¡Gracias! 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 por lo menos intentar, aunque no sea posible intentar cerrar este pedido creo que ahora ya va a ser más fácil va a ser mucho más fácil porque el texto inicial que hemos leído decía y cual asume la eminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él ese poder es el mismo poder, dice la Biblia que actuó en Cristo resucitándole que bien suena esta palabra ahora al principio cuando empezábamos a explicarla parecía que había como síntomas de depresión un poquito así como lo que hasta decía nuestro muchacho pero ahora que hemos entendido que eso engrandece a Dios que engrandece a Cristo nos hace bien esta palabra resucitándole de entre los muertos y continúa el texto diciendo atención sentándole sentándole a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales es fácil de entender ahora resucitándole y ahora dice sentándole entendemos por lo que acabamos de expresar que cuando habla de resucitándole está diciendo que aunque Cristo puede Él prefiere sujetarse someterse en obediencia y esperar en Dios de tal forma que actúa en la crina deidad para que Él sea resucitado de entre los muertos y entendemos por esta explicación que de igual forma así también ha sido la ascensión sentándole ha habido una ascensión Hechos capítulo 1 de una ascensión y entendemos en ese sentándole entendemos que aunque Cristo escucha esto porque yo tengo que ir muy rápido escucha aunque Cristo por su fuerza por su potencia Él puede ascender al cielo y tomar el trono a la derecha del Padre porque todo lo que hay en el cielo le pertenece porque Él es Dios sin embargo Él prefiere someterse a la voluntad y esperar en la obediencia esperando que Dios le dé el lugar que primeramente ha asignado para Él y voy a decirlo en un idioma muy nuestro ¿vale? porque Jesús no quiere coronas ni tronos ni puestos ni lugares que primeramente no se los dé su Padre ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Claro! que puedo pero no lo tomo si Él no me lo ha dado ¡Bien! ¿Puedo decirte dos frases que me vienen así? ¡Bien! Lo que la gracia del Evangelio no deposite en tu mano no pretendas alcanzarlo por tu fuerza ¡Bien! Y ahí va a ver cómo recibes esta ¡Bien! No valores lo que tienes por lo que vale valora lo que tienes por la forma en la que lo conseguís Te estoy diciendo que no es lo mismo Elefón que luce el sacerdote Basur Que lo ha conseguido con sobornos y pamplinas Alefón que luce Samuel Que lo ha conseguido con piden Uniendo junto al arca de Jerusalén ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo Que no es lo mismo La corona que luce en su cabeza el rey Aníbalé Que lo ha conseguido a precio de homicidio De sus 70 hermanos A la corona que luce David Que lo ha conseguido Porque su corazón es conforme al de él No valores lo que tienes por lo que vale Valóralo por la forma en la que lo conseguiste ¿Puedo meterle un poquito más? ¡A ver! Dice Juan capítulo 10 Dice el mismo Cristo Esto es para... Bueno Dice Cristo El que salta a la valla Es ladrón y salteador Pero el buen pastor Dice Entra por la puerta Y las ovejas Y las ovejas reconocen su voz Y a este le sigue El que salta a la valla Es ladrón y salteador Pero el buen pastor Entra por la puerta El único que podía saltar la valla Sin que nadie le llamara la atención Era Cristo Porque todo lo que había dentro de la valla Y fuera de la valla Todo le pertenecía Pero aunque él hubiera podido echar mano A la deidad que había dentro Para apoderarse de lo que deseaba En la tierra Dice no Yo entro como un señor Como el buen pastor Entra por la puerta Y sabéis Cuando dice Entra por la puerta Lo que está Representando eso En la teología cristiana La puerta Está hablando de Entrar por la puerta Está hablando de Que él Se somete a las normas establecidas De que él acata las leyes Y las asimila Yo no salto la valla Porque no quiero que me confundan Con lo que no soy Entro por la puerta Por lo que soy Porque soy el buen pastor Me gusta esto Y lo digo Y voy a intentar cerrar Cuando Cristo Desciende del cielo A la tierra Fijaros Que no viene a Emberesar Con la luz Admirable De su magnificencia Sino que Él toma Cuerpo de carne Semejante al nuestro Para convivir Con nosotros Por 33 años En la tierra ¿Qué quieres decir? Quiero decirte Que él ha tomado Cuerpo de carne Porque él ha descendido Para convertirse En el representante Y en el ejemplo De la humanidad Ha tomado Cuerpo de carne Para no jugar Con ventaja Sino para poder Estar en igualdad De condiciones Y estando en la igualdad De condiciones Aunque él es Dios Aunque él es Dios La palabra enseña Que todo cuanto tiene Se lo gana Con su testimonio Con su limpieza Peseta, peseta Trabajando Orando Buscando Ayunando Preparando Nada toma Por la fuerza De tal forma Que el testiente Se somete Se somete a las leyes Del crecimiento Del aprendizaje Se somete hermanos A las leyes Gubernamentales Si hermanos Se somete a las leyes Mosaicas De tal forma Hay un sometimiento A lo establecido Que en Juan capítulo 3 Jesús puede decir Esto me encanta Me encanta esto Dice Juan capítulo 3 Dice Cristo Se me llena a mí la boca Con este texto Dice Jesús Todo cuanto tengo Me lo ha entregado Mi Padre ¿Qué? Todo cuanto tengo Me lo ha entregado Mi Padre No lo he tomado Está diciendo Jesús En ningún momento He tomado De la parte divina Que hay dentro de mí Para alcanzar Los propósitos Y finalidades Que pueda haber En la tierra Y que lo dejemos Y voy a decir algo Porque me viene de paso Porque hay quien Utiliza la plataforma Del culto Para alcanzar Posiciones Sociales En medio De nuestro pueblo Pero él no Él dice Todo cuanto tengo Me lo ha entregado Mi Padre No lo que él tiene Lo ha alcanzado Por lo que eres O por la familia A la que pertenece ¿Quién eres yo? Soy el verbo de Dios El primogénito De la creación Venga Pero no Él no echa mano A lo que es Ni a la familia A la que pertenece Porque dentro De esta empresa Lo que él consigue Quiere conseguirlo Porque su Padre Se lo ha entregado En sus manos No valores Lo que tienes Por lo que vale Valora lo que tienes Por la forma En la que lo conseguiste Voy a decirte algo ¿Vale? Hay quien dice Yo predico la palabra Bien Yo canto Al avanzas En el coro Bien Yo ejerzo Un día con agua En la iglesia Bien Y eso es bueno Pero sabes A mí eso no me dice nada A mí sabes Lo que me importa Y lo que me interesa Lo que me interesa es ¿Quién te llamó A predicar? ¿Quién te entregó El diaconado En la iglesia? ¿Quién te puso A cantar A rampas En el coro? Porque si fue La manipulación De los hombres Lo que tienes Perdonarme No vale nada Pero si lo que tienes Te lo entregó Él Eso no tiene precio Todo eso que tienes Por lo que vale Valorado Por la forma En la iglesia No hay silencios 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 Muy bien A ver, a ver Ay Dios Te estoy mojando Te estoy mojando Te estoy mojando Te estoy mojando Ya que bien Decíamos que hay una extensión A ver repite conmigo Resucitándole Resucitándole Bien Y ahora repite conmigo Sentándole Sentándole Que bien Que bien Hay una ascensión Aunque en su momento Él extiende del cielo A la tierra Ahora Él Abandona la tierra Para regresar al cielo Hay una ascensión Es un regreso Juan capítulo 16 Dice Salí de mi padre Para ir al mundo Pero continúa el texto diciendo Pero ahora abandono el mundo Para regresar al seno De mi padre Es un regreso ¿Os imagináis Cómo ha sido el regreso De Jesucristo al cielo? Tiene que ser algo La palabra nos ofrece Una panorámica secuencial Pequeñita Para que nosotros Nos hagamos un poquito De De idea Pero creo que es algo Extraordinario El salmo 24 Nos representa Nos representa algo Dice Alza vuestras cabezas Puertas eternas ¿Por qué? Porque hay aquí Que regresa el rey De toda la gloria Los ángeles preguntan ¿Quién es este rey De toda la gloria? Y el Dios Padre Confirma y dice Este rey de gloria No es otro Que Jehová De los ejércitos Es el regreso Es el regreso De Jesús Sí Es el regreso Del soldado invito Es el regreso Del campeón Es el regreso Del triunfante Es el regreso Del vito Dios Está herido Su cuerpo maltrecho Pero ha regresado Su cuerpo sangrioliento Vituperado Pero ha regresado Ayer va No permitas Que las heridas Que te causó La vida ayer Quebrantes la visión Y la perspectiva Del futuro Que Dios te planteó Es el campeón Reino de los dios Es que no pago Es que no llego Es que me duele Es que me he quebranto Si tienes que llorar Llora Pero llega No te entiendo Es que me duele Si te duele Perdóname Aguanta Pero llega Lo más importante Lo más importante De todas las cosas La visión primordial De Dios Para ti Para mí Sabes Vuestras cabezas Puertas eternas Escucha esto Porque hay aquí Que la regreso El Rey de toda la gloria Esto me envenida Me frustra un poquito Porque los ángeles Porque los ángeles No reconocen Y dicen ¿Quién es Este Rey De toda la gloria? Jesús Él es Rey Y Él tiene gloria Alzad vuestras cabezas Porque hay aquí Que regresa Él es Rey De toda la gloria Y dicen ellos ¿Quién es Este Rey De toda la gloria? Él es Rey Y tiene magnificencia Y gloria Pero sin embargo No lo reconoce Porque hay quienes Incapaz De reconocer El éxito De los de demás Si no hay aplausos Que alimenten Su propio ego Pero viva Dios Que Dios Siempre se pronunciará Para silenciar La boca De los envidiosos Y de los críticos Y justificará El regreso De los fieles Que tienen Jesús No creer En todas mis fuerzas Aunque mi lenguas Te acuse Si Dios Te dice Que eres Acto Voz De aquel Hay quien Te critica No porque fallaste Hay quien Te critica Porque te envidia Yo hubiera Tantado Un poco más alto Pero aquí En este puntito Que ha predicado No hubiera echado A la derecha Hay quien Critica No porque Lo hiciste Es mal Hay quien Critica Porque te envidia Pero pide Dios Que se encargará Dios De cerrar Y aquí Y aquí Lo dejan Hay muchísimas Es que me estoy gozando Estoy gozando Se los he dicho Nada más coger el púlpito Me siento muy bien Entre ustedes No se extrañe Que cualquier día Me vean afuera Con una tienda De campaña Que me quede Vivir por aquí Me siento bien En este lugar Se siente el ambiente Y el aroma Que desprende De mi padre Gloria a Dios Esto me mata Escuchar Aquí lo quiero Escuchar Escuchar Esto me mata Él ha regresado Dice Sentándole Y dice la palabra A la diestra del padre ¿Estás ahí? A la diestra del padre Sabemos que Él se ha sentado A la diestra Y que la función Que el jefe Según Epístola de los Romanos Es interceder Por nuestra causa Ejercer abogacía Por la iglesia A la derecha Del padre Pero ¿Sabéis a mí Que es lo que me mata? Lo que yo no entiendo De este regreso Y ahora lo vamos A explicar rápidamente Lo que yo no entiendo Es por qué Cristo Cuando ha regresado ¿Por qué Él se sienta A la derecha En vez de tomar El trono De la exaltación Juntamente Con el padre ¿Estás ahí? ¡A ver! ¿Me dejas decirte esto Y yo cierro? ¡A ver! Te lo prometo Palabra de la pena Que cierro A ver A ver A mí esto me gustó Yo no entiendo Y al regresar Has cumplido El propósito Está el padre Eres el duero Y el Espíritu Santo El padre E intercede Por nosotros Si en vez de ser Cristo Soy yo Aunque el ejemplo Es muy malo No tengo otro Si soy yo El que llevo Le digo yo Al Dios Padre Padrecico de mi alma Mira como vengo Y mira como estoy Me marché Echo un marqués Y vengo Entumolido Todos mis huesos Me han Perdonar la expresión Me han Escupido Me han estirado Las barbas Me han crucificado Me han dañado Me han herido Me han causado Traumas En todo mi cuerpo Estoy totalmente Apaleado Padre Le digo yo Devuélveme la gloria Que tuve contigo Desde antes De la fundación De la vida Ya está ya vale Pero sin embargo Dice Que Cristo Se sentó A la derecha Y me preguntaba Yo conmigo mismo Y decía Pero por qué Por qué no se sienta En el trono De la exaltación Y se sienta A la derecha Y sabéis Que conclusión Que fue Que si Cristo Hubiese abandonado La derecha Del Padre Para sentarse En el trono De la exaltación Con ese gesto Se hubiera Desvinculado De la humanidad Dejando a toda La humanidad Y a la iglesia En la tierra Bajo el Pedido Inminente Del pecado Del diablo Y del mundo Por eso Cristo Dice No No me siento En el trono De la exaltación Sino que me siento A la derecha Y continúo ejerciendo El oficio De sacerdote De la abogabilidad A la derecha ¿Para qué Cristo? Y contesta Él ¿Para qué? Para asegurarme Que la obra Que comenté En la cruz Del Calvario La voy a finalizar Intercediendo A la derecha Que todos En la tierra Confiesen Que Jesús Es el Señor Glorio a Dios Glorio a Dios No es por su fuerza Ni por su validad Es porque Él Sigue Intercediendo Si estuviese El desamparo Del crucificado Sobre nosotros Perdonar la expresión ¿Vale? Es muy idealizada Por ahí en mi tierra Los demonios Se nos comían A bocaos Pero menos mal Que Él Intercede A la derecha Que Jesús Andrés Sigue siendo Eficaz Que su llaga Sigue produciendo Sanidad Que su palabra Sigue revolucionando Los corazones Que el brazo De Jehovano Se ha cortado Y que Él Sigue Invito Al frente De la iglesia Para asegurarse Que ahí donde Él está También todos Nosotros Estamos